Hola, mi nombre es Alfredo Alejos, CEO de Laser Restoration. Para nuestra compañía es muy importante dar un servicio de calidad. La desinfección de negocios es una prioridad para nosotros. A la hora de contratar un servicio de desinfección es muy importante que vean los productos que utilicen. Nosotros utilizamos productos certificados. Mi nombre es Willy Reina, soy manager de Ceviche Bar. En esta ocasión hemos llamado a Laser Restoration para la desinfección total del restaurante, por lo cual se lo recomiendo a todos ustedes. Somos Laser Restoration, más de 20 años sirviendo a la comunidad. Su satisfacción es nuestro compromiso. Llámenos. ¡Gracias!